La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los procedimientos para la estética y la belleza integral con nuestro invitado, el Doctor Julio Recalde. El Doctor Julio Recalde es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y vamos con esta placa que habla justamente del tema que vamos a tratar hoy. Actualmente, la cirugía estética brinda opciones de procedimientos con resultados naturales para lograr el rejuvenecimiento y mejoramiento de la apariencia de diversas partes del cuerpo. Siempre es importante una evaluación previa a fin de proporcionar al paciente la información necesaria sobre los resultados y realizar un procedimiento que garantice la conformidad en la relación médico-paciente. De esta manera, comenzamos el programa de hoy. Hacemos un pequeño corte y enseguida estamos con nuestro invitado. Bienvenido. Comenzamos el Doctor en Casa. Comenzamos el Doctor en Casa. Estamos ya con nuestro invitado y quiero leerte rápidamente el currículum del Doctor Julio Recalde. Él es Doctor en Medicina y Cirugía egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es residente de la Especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y del quemado Profesor Doctor Manuel Riveros. Es residente en la Especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Tiene trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas y es director médico de Operación Sonrisas Paraguay. Y es amigo de la casa y está con nosotros. Hola, Doc. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por recibirme y dispuesto a hablar del tema de hoy. Bueno, hoy el tema es procedimientos para la estética y la belleza integral. Entonces, contanos. Hay muchas cosas nuevas. Hay cosas que se pueden ir haciendo primero o después. Contanos. Claro. Hay procedimientos, ¿verdad? Hoy en día están, vamos a decir, se está buscando más procedimientos mínimos, ¿verdad? Con resultados máximos. Con resultados máximos, ¿verdad? Que es medio utópico. Pero se están buscando procedimientos mínimos en los cuales el paciente pueda notar una pequeña diferencia sin tener que dejar de trabajar, sin tener un postoperatorio o un postintervención demasiado prolongado. Y entonces, nosotros, como cirujanos plásticos, vamos buscando también qué ofrecerles, ¿verdad? No deja de ser necesario siempre cuidarse desde el punto de vista nutricional. No deja de ser necesario desde el punto de vista de la actividad física, ¿verdad? Pero siempre hay que cuidarse y nosotros apoyamos desde nuestra posición de cirujanos plásticos, apoyamos al paciente brindándole procedimientos en el rostro, qué sé yo, desde, vamos a decir, un botox, un peeling. Los peeling, los peeling que nosotros hacemos normalmente, hacemos algo un poquito más agresivo de lo que se suele hacer en consultorio de otros especialistas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos acceso a otro tipo de productos, sabemos tratarlos, ¿verdad? Entonces, podemos ofrecer eso, podemos ofrecer rellenos con ácido, rellenos en diferentes profundidades que producen diferentes efectos y después vamos complejizando, ¿verdad? Normalmente los cuidados más de piel, así de hidratación, de nutrición, dejamos para que eso maneje el colega dermatólogo, pero cuando ya vamos a cosas más profundas, siempre tratamos de hacernos cargo nosotros. Hoy en día, por ejemplo, está de moda el tema de los hilos de sustentación, que son muy interesantes. No son los mismos hilos que hace 15 años estaban de moda, ¿verdad? Que eran unos hilos... Hilos rusos, hilos de coro. Que uno ponía y se quedaban ahí y a los 15, 20 días ya no tenían efecto. Hoy, sin embargo, pones un hilo y el efecto va siendo cada vez más importante durante el primer mes y después recién decae la actividad, pero el efecto dura mucho más tiempo. Entonces, han habido cambios que la tecnología nos ofrece y que nos permiten a nosotros ir acercando al paciente y que el paciente no se tenga que alejar demasiado de su actividad, porque hoy sabemos que el tiempo es dinero, la gente no tiene demasiado tiempo, casi todos tenemos nuestro trabajo, nuestra actividad social, nuestra actividad laboral, y entonces no tenemos demasiado tiempo para alejarnos 15, 20, 30 días en busca de un procedimiento. Tiene que ser algo inmediato. Doctor, ya le preguntaba yo antes de fuera de cámaras, cuando una persona tiene, como que ve que tiene, comienzan las ojeras y eso en vez de tener bolsita tiene profundidad y no le gusta, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, hay productos de relleno para esa zona. Lo más, hoy en día, lo más común es la colocación de ácido hialurónico. Ahora, sí, se usa un tipo de ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene la ventaja de que puede presentarse de un líquido bastante poco viscoso hasta una cuestión casi sólida. Y lo que se ha hecho con eso es buscar cada densidad o cada viscosidad darle una función. Entonces, si vamos a aplicar en labio, no puede ser muy duro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no, uno al tocar las cosas, al comer, se va a sentir algo duro, poco natural y el labio deja de ser flexible. Lo mismo ocurre con el párpado. El párpado se tiene que colocar un producto relativamente suave, a no ser que, y a veces se hace mezclado, ¿verdad? Porque se queda como un escalón. Parte del rejuvenecimiento es que ese escalón desaparezca entre el párpado y la mejilla, ¿verdad? Entonces, a veces hay que hacer un poquito de relleno con un material un poquitito más duro como para que esa sensación de escalón disminuya. Y es algo dinámico, ¿verdad? Por supuesto que trabajar cerca del párpado conlleva también un poquito de complicaciones porque a veces el producto que uno coloca no se distribuye de la manera que uno quiere y eso produce dificultades y de repente hay que retirar y todo ese material. Pero ese tipo de cosas, doctor, ese tipo de procedimientos, ¿solamente un cirujano plástico o también un dermatólogo? No, lo están haciendo los dermatólogos. Principalmente nos distribuimos con los dermatólogos. El especialista cirujano plástico tiene que saber manejar ese tipo de procedimientos. Pero la mayor parte de la gente de los dermatólogos también sabe hacerlo y lo realizan muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos material para presentarles, para compartir con todos y el doctor después nos explica. Vamos con este primer material, por favor. El tratamiento quirúrgico de rejuvenecimiento frontal Aún con la toxina botulínica, el tratamiento quirúrgico tiene su lugar y puede consistir en una cirugía vía endoscópica con entrada desde los cabellos de la región frontal con despegamiento y reposicionamiento de las estructuras de la frente y cejas. Otra opción más agresiva es el estiramiento frontal tradicional que retira un área de piel que puede ser pilosa, no pilosa de la frente e inclusive un segmento con arrugas de la frente, especialmente si son muy profundas. Bueno, ahí hablamos prácticamente de toda la gama de procedimientos de cirugía de rejuvenecimiento de la frente. La frente antes, hace 25 años, cuando yo ayudaba a mi padre en sus cirugías, y no existía el botox, era prácticamente tocar la frente, era una cirugía relativamente grande donde se hacía un corte que iba de oreja a oreja y se estiraba, se retiraba piel y ese era el procedimiento estándar. Una vez que el botox llegó al mercado y a ubicarse en el armamento del cirujano, prácticamente terminó eliminando a la cirugía frontal. El botox tiene la ventaja de que es un procedimiento consultorio de 20 minutos, recuperación rápida, con pocos efectos colaterales, entonces evidentemente ganó en todo aspecto. Y luego hubo la... al ver ciertas cosas que el botox no podía solucionar y al tener nosotros la ventaja de la cirugía videoendoscópica, entonces hubo un procedimiento intermedio entre la gran cirugía y la cirugía... y el procedimiento de botox, lo que es la cirugía frontal endoscópica, que consiste en hacer dos o tres cortes, hacer un gran despegamiento a través de esos cortes de toda la frente, reposicionarla y fijarla con unos hilos. El objetivo de los hilos no es atajar toda esa frente, sino que se hace como una extensión de una alfombra y los hilos solamente sirven para que se mantenga en ese lugar mientras se cicatriza. Una vez que se cicatriza, eso ya se queda en su lugar y el hilo prácticamente no tiene ninguna función. Es una cirugía muy interesante, tiene una recuperación relativamente rápida y sirve muchas veces, la gente viene y me dice quiero, tengo los párpados que me cuelgan y había sido, es que todas las cejas, toda la frente ya se cayó. Y si nosotros operamos esos párpados, no vamos a corregir todo el problema porque la ceja va a seguir cayendo. O sea, es levantar la ceja. Es levantar la ceja, levantar la frente. La frente, sí. Y eso se puede conseguir hacer, hay diferentes formas de tratar eso donde podemos levantar solamente las partes laterales de la frente o podemos levantar toda la frente dependiendo de cuál es el tipo de problema del paciente. Y un procedimiento, vamos a decir, relativamente sencillo. Y últimamente veo, especialmente en redes sociales en Brasil, que están los especialistas o los no especialistas cirujanos plásticos, sino que gente que de repente aprende una técnica y empieza a darle a todo el mundo la técnica, que son los procedimientos de viñas, que son procedimientos de viñas, era un cirujano plástico, que describió unas ciertas técnicas, en los cuales se corta directamente en el lugar donde uno quiere retirar la piel, se saca la piel y se dan unos puntos, ¿verdad? ¿Qué se hacía mucho en los varones que tenían la frente muy marcada, con arrugas muy profundas? Entonces, se sacaba una lonja de piel entre arruga y arruga y de dos arrugas se hacía una. O sea, quedaba como una arruga. Claro. Esa era la indicación específica. Ahora estamos viendo en redes sociales en Brasil que están enseñando y están haciendo, ¿verdad? Gente que no tiene ninguna especialidad y la están vendiendo como una gran cirugía y presentando como grandes resultados, unas cicatrices que cruzan toda la frente. Dios mío. ¿Y quién quiere hacer eso, doctor? O sea, quedarte otra vez con cicatriz. Y no sé, ¿verdad? Yo soy un tipo muy conservador en ese sentido. Ya lo he hecho. He hecho esa cirugía y la he realizado en pacientes donde la indicación era formal. Es decir, pacientes con arrugas muy marcadas, muy profundas, en los cuales es una muy buena opción sacar toda una parte de piel y cambiarla de dos arrugas a hacer una y sacar por lo menos un centímetro, un centímetro y medio de piel. El resultado es fantástico porque parece una arruga nomás. Claro. Mejora. Y mejora muchísimo el paciente. Sus ojos se abren. El alivio es notorio, ¿verdad? Pero venderle a una persona que tiene pocas arrugas en lugar de un botox porque te dicen, no, ya no quiero pagar cada seis meses el botox y hacerle una cirugía que le va a marcar completamente, yo creo que no está indicado ahora. Qué importante es aprender así, preguntar con profesionales, con gente, porque por eso le preguntaba yo quién puede hacer qué cosa, porque a mí me parece que todo lo que sea corte, coser, qué sé yo, cambiar, tiene que ser un cirujano plástico, tiene que ser una especialista que se preparó para eso. No una persona que hizo un curso unos meses y hace a lo mejor el resultado muy bueno, pero si hay un problema, siempre pienso eso, si en esa operación surge un problema, aparte de lo que se tiene que hacer, ¿qué va a hacer la persona que no es médico, que no está preparada? Y normalmente tienen un argumento estándar que es, no, yo no soy especialista, pero yo quería ayudarte. Ese es el argumento habitual, ¿verdad? Y después, por supuesto, tienen que irse a, el procedimiento para reconstruir eso que está destruido es mucho más grande, mucho más caro, y con muchas más marcas, ¿verdad? y es difícil después explicarle al paciente que ese procedimiento inferior que se realizó tiene una gran cirugía de reconstrucción detrás. Es importante, es importante, vayamos a los especialistas, vayamos a los profesionales, nos vamos a exponer nuestra salud por querer estar más lindos o más lindas, no más. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. ¡Gracias! Seguimos charlando con el Dr. Julio Recalde y ahora vamos a ver este material que habla de la cirugía de corrección de párpados. A ver. La cirugía de corrección de párpados consiste en retirar los excesos de piel, músculos y grasa. En algunas ocasiones, se realiza un tensado del párpado inferior y en otras, un levantamiento de la frente como parte del tratamiento. Se puede realizar bajo anestesia local y sedación. Demora aproximadamente una hora. Los puntos se retiran en seis a ocho días y puede haber moretones en grado variable. El cuidado posoperatorio consiste en descansar con la cabeza alta, aplicar compresas bien frías y el uso ocasional de gotas oculares. El edema desaparece en un 80% en el primer mes y el resultado final puede demorar hasta seis meses. Muy bien. La cirugía de párpados o blefaroplastia es una cirugía muy habitual, muy común de hombres y mujeres. Es una de las cirugías que más se realizan los hombres inclusive. Consiste en retirar los excesos de piel de la parte alta del párpado y dar un poquito de tensión y a veces retirar un poco de grasa del párpado inferior. Son procedimientos que inclusive se pueden realizar solamente con anestesia local sin dormirle al paciente. Pero por lo general yo prefiero que el anestesiólogo le duerma un poquito al paciente porque hay una tendencia de los pacientes cuando uno está trabajando en estos lugares a moverse, a ir detrás de donde siente la tensión, aunque no le duela. Y muchas veces yo tengo mucho temor de lastimarle al paciente. A mí me suelen pedir, quiero hacerme con local nomás y no quiero hacer porque tengo miedo de lastimarle. En un momento donde yo estoy concentrado, dando un punto, algo así, que el paciente haga un movimiento brusco, le puedo lastimar. Ahora bien, es una cirugía relativamente sencilla. Se busca sacar cantidades parecidas de piel de ambos párpados superiores. Normalmente hay una grasita que está en la parte de adentro del párpado que es una grasa especial que hay que retirar también porque suele dejar como una bolsa en la parte interna. Y en el párpado inferior normalmente levantamos la piel y el músculo y lo que retiramos es grasa y después reposicionamos como si fuese una sábana y sacamos lo que sobra. A veces no sobra mucho, pero el hecho de sacar esa grasita o de volver a ponerla en su lugar, dependiendo a través de las diferentes técnicas, eso nos permite tener un buen resultado. Y habíamos hablado hoy del escalón que suele haber entre el párpado y la mejilla. Muchas veces, cuando hay un exceso de grasa importante, nosotros podemos hacer que esa grasa entre dentro de la mejilla, como un colgajo le llamamos nosotros, ¿verdad? Y entonces de esa forma sirve de relleno y de camuflaje de ese escalón. Entonces, técnicas y vamos a decir tácticas de cómo tratar una cosa hay varias, ¿verdad? Una escuela, por ejemplo, ahora prácticamente es de no tocar el párpado inferior, sino que simplemente agarrar y hacer injertos de grasa, de modo que se quede más uniforme todo, porque de esa forma también hay un efecto de levantamiento y la grasa nueva tiene factores de rejuvenecimiento, ¿verdad? Y entonces tenemos también un efecto a más largo plazo en cuanto a la mejoría. ¿Y esa grasa de dónde se saca? Y se suele sacar de repente de la papada o de la panza, pero se saca lo que se necesita, ¿verdad? 10 centímetros cúbicos, no es una gran lipoaspiración, sino que simplemente se saca la grasita que uno va a usar y ya está. ¿Y eso es mejor que el ácido hialurónico, por ejemplo, que ponerse ahí? Y es, vamos a decir, depende de cuál es el problema, porque si nosotros decidimos que no justifica hacerle una cirugía a la paciente, evidentemente que el ácido hialurónico va a cumplir más, ¿verdad? O sea, pero depende, ¿verdad? Depende. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos otro material. A ver, por favor. Rejuvenecimiento de la zona del cuello. El cuello puede ser rejuvenecido con lipoaspiración de papada, plicatura, retensado de los músculos del cuello y eliminación de excesos de piel. A veces, se asocia también un aumento de volumen a nivel maxilar, con grasa o implantes faciales, aunque los cambios producidos pueden ser tan radicales que no suelen ser aceptados por el paciente. ¡Guau! ¡Qué cambio en esas fotos! Sí, hay mucha... En la zona del cuello, es como una zona de transición entre la cara y el cuello. Normalmente se tratan juntos. Vamos a decir, la parte de papada solo, por ejemplo, suele ser más habitual en pacientes menores a 40 años. Ya cuando pasa de los 40, ya se suele necesitar un estiramiento y cuando ya vemos que hay piel sobrante, ya hay músculo que está flojo, entonces ahí se requiere ya una cirugía más importante, un lifting, ¿verdad? Donde uno estira por partes, ¿verdad? Le va posicionando por partes, primero el músculo, se saca la grasa y la piel también se le da una posición más adecuada. Estaban hablando también de la colocación de implantes. La colocación de implantes no es muy habitual en nuestro medio, ¿verdad? Y los implantes tienen un costo relativamente alto, entonces es muy difícil encontrar a alguien que acepte, especialmente porque los implantes que más tienen indicación son de un material que prácticamente no hay acá. Los implantes de silicona tienen su ubicación, ¿verdad? Por ejemplo, para definir la zona de la mandíbula o para los pómulos, son más fáciles de poner, pero también tienen el problema de que se quieren mover mucho, ¿verdad? Pero hay gente que de repente tiene la mandíbula muy pequeña y quiere ese tipo de definición, se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer en la zona de cara a cuello es el implante de mentón o la reducción de mentón o el avance de mentón. Ya hay diferentes formas de encarar para la misma cosa, ¿verdad? O inclusive poner solamente productos de relleno para la zona mentóniana. El producto de relleno de la zona mentóniana, por supuesto, siempre tiene la ventaja de que viene al consultorio, le haces y se va. Claro. ¿Verdad? El tema de los implantes es un procedimiento un poquito más complejo, pero consiste en colocar un cuerpo extraño, o sea, de silicona normalmente, que va a ocupar un espacio. Y la cirugía de avance de mentón, que es fracturar, traer para adelante y fijar otra vez con un tornillo, es una cirugía que se indica principalmente en la gente joven, que va a tener mucho tiempo por delante. Entonces, es una cirugía que persiste, no se mueve la pieza de mentón que uno movió, ya no se mueve. Y entonces el resultado es espectacular a largo plazo. Parece más procedimiento que poner un implante. Claro, poner un implante siempre es mucho más fácil, pero a la larga la indicación normalmente es que en un paciente joven mejor hacer una cirugía de avance que el implante. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material. A ver. Los cambios que pueden producirse con la cirugía estética nasal Puede cambiar El tamaño de la nariz en relación con las demás estructuras faciales El ancho de la nariz a la altura del tabique nasal El perfil de la nariz cuando tiene jivas o depresiones a la altura del tabique nasal La punta de la nariz, que es demasiado grande o bulbosa, está caída o es muy respingada Las fosas nasales grandes, anchas o respingadas Asimetría y desviación nasal Bueno, la cirugía nasal siempre es el desafío del cirujano plástico Es una cirugía que tiene efecto en tres dimensiones, largo, ancho y profundo Y por lo tanto siempre tiene que ser muy planeada Es la cirugía que más dificultades nos causa Es la cirugía que más probablemente porcentaje de retoques suele tener Porque los resultados hasta cierto punto son predecibles Pero de repente hay cosas, detalles en los cuales uno no puede tener completo manejo Y de repente puede requerir otra cirugía más adelante Perfecto Bueno, vamos a hacer un pequeño corte si les parece Y enseguida volvemos, tenemos mucho material que compartir Gracias por ver el video Muy bien, seguimos hablando con nuestro invitado El tema de hoy son los procedimientos para la estética y la belleza integral Y estamos aprendiendo varios procedimientos Y seguimos con el siguiente material A ver, por favor Las opciones de colocación de los implantes mamarios Se pueden colocar de forma habitual por vía transareolar, submamaria o axilar En raras ocasiones se utilizan otras vías Como ser cicatrices en las reconstrucciones O por vía umbilical La cirugía demora habitualmente entre una a dos horas Y se puede realizar bajo anestesia general, anestesia regional o anestesia local y sedación El periodo de internación varía de 12 a 24 horas Y se retoman las actividades cotidianas de forma leve La cirugía de implante mamario, de aumento mamario con implantes Una cirugía muy difundida, muy extendida Que produce mucha satisfacción en la mayoría de las pacientes Inclusive las pacientes que han tenido algún tipo de inconveniente En su postoperatorio a larga distancia Inclusive así, ellas prefieren tener una mama con problema A no tener mama Y si las vías de acceso son las tres de las que se habla Periareolar, submamaria y axilar De preferencia yo uso mucho la submamaria Porque es la que me permite el acceso al área submuscular En forma más directa Sin tocar prácticamente la glándula mamaria Y de esa forma nosotros En mi preferencia por lo menos yo suelo poner la mayoría de las veces Debajo del músculo los implantes Entonces prácticamente es entrar ahí Como siempre les digo a las pacientes Al entrar yo por esa vía No toco la aureola, no toco el pezón No tengo ninguna acción Ni sobre la capacidad de dar de mamar Si tenés leche, tenés leche Si no tenés leche, no tenés leche Pero no es por culpa de tu implante Y tampoco O por lo menos en un 95% de los casos No tengo ninguna injerencia en la sensibilidad del pezón Que es una cosa de la cual se suele hablar También al poner por la vía submamaria Estadísticamente hay menos posibilidades de que uno tenga una infección Porque se sabe que en los conductos galactóforos Hay habitualmente con leche o sin leche Hay habitualmente bacterias que viven ahí Y entonces al proceder uno al tocar por ahí Puede llevar esas bacterias a un lugar donde sí se vuelven peligrosas Los implantes O sea, los que hay hoy en el mundo son de silicona La silicona es un producto que se fabrica Y es una silicona de uso médico Que es la que menos produce reacciones alérgicas Y de cualquier tipo Y viene de una consistencia líquida Hasta una consistencia sólida Entonces nos permite a nosotros Trabajar con un implante que es casi sólido por fuera Y con una gelatina muy consistente por dentro Lo cual hace que si uno corta el implante Por ejemplo, no se derrama Esa es la diferencia de los implantes de silicona de 30 años atrás Que estaban rellenos de líquido De silicona Y que si se rompía ese globo con que estaban envueltas Se derramaba y era un desastre Hoy en día El implante de silicona está relleno de un gel que no se derrama Entonces si se rompe, se queda ahí mismo Y también algo que le contiene a la silicona Si es que se llega a romper Es la cápsula que se forma alrededor Que es la cicatriz que produce el cuerpo Y entonces muchas veces el paciente tiene Uno o dos años el implante roto sin darse cuenta Hasta que de repente un día se golpea Y se rompe la cicatriz Y ahí sí se producen problemas Hubieron problemas sí con algunos implantes Algunas marcas 10 años atrás Que estaban mal fabricadas en origen Y que tenían una silicona Una marca francesa Sí, una marca francesa Y esa marca por ejemplo tenía una silicona Que no era la de uso médico Y que pasaba más por los poros Y era más fácil que una vez que se rompe Fue un escándalo a nivel mundial eso doctor Sí, fue un escándalo porque el implante Estaba falsificado en origen Claro La propia fábrica La propia fábrica estaba falsificando sus productos Hubo una serie de escándalos ahí Que son muy largos de explicar Pero quedó mucho en el opareí Eso en Francia inclusive Qué increíble Bueno, seguimos con otro material A ver ¿Cómo se realiza la cirugía estética de abdomen? Se realiza bajo anestesia regional o general Además de un refuerzo anestésico local Muchas veces se combina con procedimientos Como lipoaspiración en otras regiones del cuerpo Por lo que normalmente se realizan Primero esos procedimientos Y se finaliza con la cirugía abdominal La forma y extensión de las cicatrices Varía de acuerdo a la cantidad de piel retirada Aunque básicamente una cicatriz Se encuentra alrededor del ombligo Y otra en la parte inferior del abdomen Muy bien Un repaso interesante de todo lo que hemos hablado durante el año La dermolipectomía abdominal o abdominoplastia Son los nombres con los cuales hablamos de esto Consiste en la retirada de piel De la parte inferior del abdomen Que es normalmente ubicada entre el pubis El ombligo y las caderas Entonces tiene una forma cuadrangular O romboidal De acuerdo a como uno lo quiere llamar Y mediante eso nosotros retiramos el exceso de piel Que es lo que más incomoda a la paciente Pero también tenemos acceso a los músculos del abdomen Que muchas veces en una mujer que ha tenido hijos Los músculos están separados Nos permite acceder a ellos y juntarlos De modo a que la pared abdominal tenga más fuerza Y haya menos probabilidades de hernias Inclusive cuando hay pequeñas hernias ya las reparamos Y una vez retirado eso También podemos hacer lipoaspiración de la parte alta del abdomen De modo que se retira una gran cantidad de tejido Y la paciente prácticamente sale plana en la mayoría de las circunstancias Perfecto Bueno y lo que dicen que es tan dolorosa esta operación Es muy variable Como yo siempre digo No es tan profunda como una cesárea Que es la cirugía con la que la mayoría de las mujeres la comparan Hay gente que no sufre de su cesárea Hay gente que sufre mucho Hay gente que sufre mucho en la abdominoplastia Y no sufrió nada en su cesárea Yo siempre le digo Todas las respuestas son correctas Solamente cuando te pase a vos vas a decirme Bueno esta es mi experiencia Pero si vos me decís te duele yo te creo Y si me decís que no te duele también te creo Y hay gente que define muy bien Lo que es un dolor de una molestia Entonces te dicen me molesta pero no me duele Me siento incómoda pero no me duele Entonces va mucho por como uno maneja al paciente Pero una cirugía de estas que sea dolorosa al punto que el paciente no pueda ponerse de pie O no pueda dormir a la noche Es muy difícil que ocurra a no ser que haya una complicación Perfecto Bueno tenemos otro material Si vamos a ver Utilización de la lipoescultura Es un complemento que se suele hacer con las lipoaspiraciones Cuando hablamos de lipoescultura Hablamos de la grasa que ha sido extraída Y que se preserva para utilizar como relleno en otras áreas Es popularmente conocida por ser utilizada para relleno de glúteos Pero se utiliza en casi cualquier lugar como relleno de aumento Y a veces para simetrizar mamas o camuflar defectos Sean naturales o producidos por otras cirugías Bueno viene bien este repaso Ahora la lipoescultura se refiere a la utilización de la grasa retirada por la aspiración Como relleno o como moldeador de otras zonas Normalmente la utilizamos en la zona glútea Pero hay pacientes que tienen defectos más importantes O secuelas de cicatrices O cicatrices hundidas Entonces nos sirve como relleno en esas zonas La grasa suele tener la tendencia a no solamente actuar como relleno Sino como revitalizante de la zona Entonces siempre yo les digo Hay un efecto inmediato de relleno Y un efecto tensor o rejuvenecedor a largo plazo Perfecto Bueno hacemos un pequeño corte Y a la vuelta estamos con las consultas Que ustedes le quieren hacer a nuestro invitado Volvemos ya Gracias por ver el video Bueno y en este momento vamos a ver las consultas Que ustedes le quieren hacer al doctor Están enviando las preguntas a través de las redes sociales Del doctor en casa Vamos a ver que cosas quieren saber A ver, adelante por favor con esa primera pregunta Ahí está Belén que es de Luque Y quiere saber cómo se realiza la cirugía de abdomen En una mujer que ya tiene una cicatriz de cesárea Bueno, buenas tardes Belén Para... Podemos normalmente utilizar una cicatriz de cesárea Como base inferior de nuestra dermolipectomía Generalmente la agrandamos De lado a lado hasta llegar a las caderas Y subimos hasta el ombligo como parte de nuestra incisión Es decir Ya he visto como Para mí como una complicación de gente Que se ha hecho dermolipectomías Y no le sacaron la cicatriz de la cesárea Entonces tiene dos cicatrices Paralelas Y normalmente la paciente viene y pide que se le... Que quede una Que se le arregle Y se cambie dos por uno A mí me parece siempre esa... Un error de planeamiento A no ser de que se le diga Hay un cierto tipo de problema Y por lo tanto no puedo hacer Claro Pero por lo general podemos hacerlo Y tenemos que evitar dejar dos cicatrices Pudiendo dejar solamente una Bueno, vamos con otra consultita A ver Graciela de Santa Rita pregunta ¿Se puede realizar una cirugía estética nasal En personas con sinusitis? Mira que buena pregunta Bueno, si se puede Por lo general hay que corregir primero la sinusitis Solemos operar con otorrino Cuando eso corresponde Entonces, de modo que en la misma intervención El otorrino corrige el tema de la sinusitis Y nosotros vamos corrigiendo los defectos estéticos A veces también nosotros mismos Hacemos algunos procedimientos Ya cuando el problema no es demasiado importante Lo corregimos nosotros mismos Pero ya cuando es algo de la esfera del otorrino Preferimos que el especialista lo haga Y lo hace bien Y entonces cada uno realiza su procedimiento tranquilo Claro, perfecto ¿Tenemos más preguntas? ¿Sí? Vamos Silvana de Asunción dice Bajar de peso afecta el relleno de grasa realizado con liposcultura Muy buena pregunta Silvana Sí Al ser un tejido vivo que nosotros estamos inyectando Y estamos colocando en un lugar Tiene las propiedades biológicas de cualquier grasa Es decir Si el paciente empieza a aumentar de peso Esa grasa se va a hipertrofiar Se va a llenar de grasa De más grasa Y si el paciente empieza a perder peso Lo normal es que vaya perdiendo también un poquito de volumen Por eso no está indicado a un paciente Por ejemplo que van a someterse a dietas extremas De reducción de peso Porque toda la grasa que se pusieron va a ir desapareciendo Tiene propiedades biológicas Las mismas que el resto de la grasa Perfecto Perfecto Última consultita A ver por favor Laura de Mariano Roca Alonso dice ¿El implante mamario afecta a la palpación en el autoexamen de mamas O al resultado de la mamografía? Bueno Laura Puede afectar a ambas cosas Normalmente el implante afecta positivamente al autoexamen mamario Porque el implante está por debajo de todo Y es como una base sobre la cual uno puede tocarse Y con respecto a la mamografía siempre depende mucho de la posición en la que se coloca el implante Si se coloca un implante en forma subglandular Por supuesto que va a producir más problemas en la visualización del tejido mamario Y si se coloca debajo del músculo Entonces hay una capa muscular que separa lo que es el tejido mamario del tejido del implante Y es mucho más fácil de visualizar en ese caso el tejido mamario Perfecto Bueno La musiquita El doctor ya sabe Escucha la musiquita y ya se calla La musiquita indica que vamos al corte O en este caso llegamos a la parte final del programa Doctor le queremos agradecer como siempre Muchísimas gracias Nos explicó súper bien Y salimos todos con ganas de mejorar y de hacernos cirugías Bueno Un placer estar aquí Y vamos a vernos próximamente Ha sido un placer contestar las preguntas de la audiencia Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Hasta el próximo programa Si Dios así lo permite Espero que te haya gustado Que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí No te olvides Naciste para ser feliz No te conformes con menos Chao, chao La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó En el programa El Doctor en Casa TV Fue una revisación de Alicante